Día 2 pescando aquí en los esteros de Culiacán en los esteros del Tetuán aquí estuve hace un año más o menos con Ulises López hoy vengo con mi amigo Manuel soy Mr. Pesca, ahí está su canal en la descripción también es mi amigo David Rivera aquí andamos señores, madrugamos es tempranito, ya está tirando Manuel nos esperó, ya está tirando, no ha grabado ni el intro de su video y ya está tirando no le importa al señor, pero bueno vamos a empezar a tirar con superficiales en busca de un buen pargo, este es un lugar muy bueno este, David sacó uno de 6 kilos hace unas semanas está en el canal de Manuel, ahí está el link en la descripción, vamos a ver si pegamos uno señores a darle, vamos a tirar un ratito con un Darth Walker en Colorfire Tiger a ver, está tranquilo, ya tenemos tirando como unos 20 minutos, ya ha habido muy pocos abollones esperemos que con esto se se animen más es porque no hay mira, eso yo lo le presté con mi Darth Walker eso, uy, está bueno está bueno eso David el primero no es pargo no lo vi es que neta cuidado de una súbela bueno, metale la red la red las curvinas sí no hay que saque la cabeza porque las curvinas se desparetan muy fácil la madre no, no es la juega se levanta la caña sí no, levanta la caña sí no, levanta la caña sí, corre ¿cuál está? ¿qué curvinas? está bien, bien enganchado eso eso es todo David la curvinita ya como de pegándole el kilo o kilo de kilo eso, mira nomás con un papadoc de mi rolur con un papadoc de mi rolur yo te voy a cambiar porque ya me dio envidia eso es todo sal y vale vamos a tirarle yo quiero una también exactamente sí, güey si no me hicieran para que empiezan el título puede hacer otra vez el primo pesca está bueno está mejorcito voy a agarrarlo mi compa está como es un parquito como de medio kilo 700 grados tú lo subes así va sí, no ocupo red así dije ayer que no ocupo red eso ahí va la cosa señores se lo sacó David en la curvina y al siguiente casteo yo saqué el parquito este se está despertando y teníamos 15 minutos pescando 20 minutos y no habíamos sacado nada y ahora los estamos encontrando faltas tú Mr. Pesca ahorita vamos a agarrar vamos a ir pescando señores pescando en el Tetuán Sinaloa estamos divirtiendo me estás pegando el modito de hablar te fijas mira está bueno ya lo viste está bueno está bonito no se sacó línea porque traigo el freno bien apretado porque aquí hay 6 kilos tengo que traerlo atrincado uy no estaba grabando con esta señores otro parquito ya como de kilo y cacho de nuevo con los Darth Walker no sé si sea que cambiamos de señuelos a una presentación más pequeña y empezamos a ver actividad o que simplemente nos los encontramos moviéndonos si sigue jalando voy a hacer algo que a lo mejor es contraintuitivo que es cambiar un señuelo más grande porque vas a cambiar un señuelo que está jalando bueno porque si eso está jalando con un señuelo chico a lo mejor con un señuelo más grande podemos encontrar un animal más grande este es un estero que es famoso por animales de buen tamaño David sacó uno de 6 kilos hace algunas semanas entonces con un poco de suerte yo también puedo encontrar algo parecido pero por lo pronto nos estamos divirtiendo bastante señores otro pargo otro pargo más pesca señores otro pargo más grande que bonito otro pargo más grande otro pargo más grande otro pargo más grande con el dark walker de Fisher King ya parece un cantaleta pero pues nos estamos divirtiendo mucho están buenos los pargos no me sacan línea porque traigo el freno apretadísimo normalmente yo no pesco con el freno tan apretado pero pues hay hay animales buenos aquí imagínense que me topo con el de 6 kilos y nomás me y se meten los mangles no me voy a arriesgar a eso yo entonces vamos a ir pescando ahí está ahí está ahí está está chico está chico ahí está hizo muchos cándanos no chico no vamos a liberar esto otro pargo más me llama la atención que todos están saliendo con esta ramita así cambiamos de color empezamos a tirar con el este blanco con rosa pero lo vamos a soltar está muy chico al agua señores pesca no tenía la cámara prendida con un wake walker de fisher king buen pargo unos dos kilitos gente para acá jajaja 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 topate topate jajaja pero lo viste como lo vio güey primero la madre señores un buen pargo con un wake walker de fisher king este color arcoíris o payasito muy muy bueno tenía la cámara en el pecho apagada en el momento que caló pero estuvo ojalá lo hubiera tenido prendida porque se vio muy muy bien cayó al curricán en el agua y se vio como el pargo salió y se le quedó viendo nomás le di dos movimientos tac tac pum atacó muy buen animalito ya pegándole a los dos kilos está difícil la pesca pero hemos encontrado que lo poco que ha habido de acción ha sido así por fuera de hecho si el audio de este video se escucha mal por el viento disculpe pero pues bueno vamos a seguir pescando esto ya nos reanima teníamos ratos en una captura buena vamos a seguir dándole señores de hecho señores hay una aplicación que he estado utilizando los amigos de WeFish me contactaron para que les hablara un poquito de lo que es esta aplicación está muy muy bien ahí me pueden seguir en WeFish ahí me buscan en el perfil aquí les aparece en pantalla y aparecen fotos de las capturas en donde se pescaron con que señuelos se pescaron está muy muy interesante pueden seguir capturas pueden buscar pescas de pargos en general y van a ver donde se hicieron las capturas de pargos con que señuelos han estado sacando entonces está muy muy interesante tiene muchas funciones aparte tiene una bitácora de pesca en la cual puedes ir poniendo como te fue en cada salida y así ir armando los conocimientos de pesca sobre tu zona está muy muy bien la aplicación WeFish y pues bueno señores vamos a ir pescando este pescadito lo vamos a subir a WeFish sígueme en WeFish amigo sí y está malona la pesca en esas fechas allá ay que bueno eso está buenísimo 3 kilos al menos eso mister pesca platícame qué está sintiendo en este momento la emoción pues no me había agarrado nada platícame lo primero yo te lo hago chequen el canal de Manuel soy mister pesca ahí está en la descripción del video señores él te lo va a echar él te lo va a echar ahí va ahí va ahí va échalo 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 no 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 es como ayudarte sí déjalo por acá mejor ahí está camaradas por fin después de toda la mañana ahí intentando lograr capturar algo se prendió este buen perrito yo le calculo unos dos kilos y medio tres yo creo a ver ponle la báscula ponle la báscula ahí la tienes ahí está ahí está ¿cuánto da? ahí está está moviéndose está 3.22 señores sí está en 200 le vamos a dejar a 3.200 el perrito ya tenía dos copas toda la mañana nada más había sacado el primo Jorge ahí y pues fui el ganón te llevaste el trofeo así es camaradas bueno señores ya terminamos nuestro día de pesca lo cerramos de una manera buena buena miren a ver destápala ahí por fa destápala ahí con ese señor parguito no más ya lo pesamos 3 kilos pasaditos dio 3 kilos 3 kilos 200 muy buen animal aquí de mi amigo Manuel ya saben su canal soy Mr. Pesca ahí está en la descripción del video también a mi amigo David muchas gracias hermano muy buena currina también que sacaste y yo me divertí con los pargos no tan grandes no se me quiso asomar ese me tuvo miedo pero pues bueno ya saben amigos no olviden visitar la página de su patrocinador curricanes.com curricanes.com en la tienda de artículos de pesca más grande en México ahí pueden encontrar los señuelos de mi marca Fisher King con los cuales estuvimos pescando todo este viaje que hicimos aquí a Culiacán y muchos artículos más además cuando hagan sus compras en curricanes.com no olviden utilizar el código de descuento JA PESCA para obtener el 5% de descuento sobre su compra total y bueno amigos eso es todo por hoy como siempre ya saben si les gustó este video denle me gusta si no les gustó denle no me gusta suscríbanse y seguimos pescando ¡Gracias!